¿Qué es la cooperación clave? Alrededor del mundo, llamémoslo así. Pero esa armonización de investigación requiere que los sistemas judiciales tradicionales adopten una nueva concepción, que es la concepción de la macrocriminalidad. Es decir, la justicia penal no se puede concentrar, como dice la teoría tradicional, un victimario, una víctima y un delito, porque esto es una estructura organizacional sistémica de una variedad de relaciones ilícitas, lícitas y grises. En el caso de Colombia, con el aporte del juez internacional Baltasar Garzón, con su gran experiencia en España y en el mundo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia le ha solicitado ayuda de contribuir a la construcción de una metodología penal para el análisis y la investigación de la macrocriminalidad. La Fundación Vortex y nosotros hemos tenido el honor de participar con el juez Baltasar y trabajar con la Fiscalía para poder desarrollar esta metodología y aplicarla en el caso colombiano. La armonización, si no logra trascender la óptica tradicional penal, no va a ser útil. Eso implica nuevas metodologías y nuevos desafíos a nivel mundial. En segundo lugar, quería hacer una muy breve referencia a la primera pregunta. En general, nosotros, las sociedades, los analistas, pensamos que la criminalidad es más importante si hay violencia, intimidación, víctimas. La experiencia que tenemos en muchos países es que cuando la etapa de relación sociedad-estado-ilegalidad aumenta, es decir, cuando hay más cultura de la ilegalidad y de la semilegalidad, ya no se requiere el ejercicio de la violencia y de la intimidación como en la primera etapa de captura del Estado. Y ahí es donde es más grave el tema. Porque ello implica que el crimen transnacional ha logrado ya intrincarse, infiltrarse en amplios ámbitos de la sociedad que ha llevado a una progresiva legitimación social que no se expresa en violencia. Y ahí, en esa etapa, es donde nos aproximamos más a ese concepto radical extremo de Estado fallido, que es cuando ya la penetración alcanza una legitimación social inaceptable. Entonces, cuando en Colombia se discute hoy día, es que el nivel de homicidios y de criminalidad ha descendido, eso no implica necesariamente que el crimen organizado transnacional se haya reducido en el país. Y es una de las experiencias más importantes de las que debemos aprender. En el caso italiano, yo no soy experto en el caso italiano y no debo ser muy respetuoso con el caso italiano. Pero evidentemente, cada vez hay menos asesinatos por la criminalidad organizada, cada vez hay menos amenaza explícita. Porque hay una manera de funcionar mucho más fluida en muchos espacios de la sociedad. Y ese es uno de los temas más graves. Y termino diciendo, el problema de la ilegalidad y del crimen transnacional es que en países como Colombia, en países del tercer mundo, o de ingreso medio, tiene una intervención social muy activa. Ante la debilidad del Estado tiene una función social en ciertos ámbitos de nuestras sociedades por la debilidad estatal. De tal manera que precisamente debemos es fortalecer el Estado para evitar que la ilegalidad sustituya al Estado y logre una legitimidad social en medio de unas sociedades altamente excluyentes con elevados niveles de pobreza. Y ese es el tema de la amistad y sube, que debemos también trabajar en ello.